y nos encontramos en una nueva edición de su programa palabra viva con un momento de meditación el día de hoy vamos a meditar un tema muy interesante estrategias de defensa pero de que nos tenemos que defender quédese para para que usted pueda responder ese interrogante mi nombre es fernanda sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada de mi hermano milton carvajal que tal se encuentra gracias a dios bien estamos muy contentos y agradecidos con el señor que nos permite una vez más poder llevar en una edición más este mensaje que trae esperanza a nuestras vidas y cada uno de aquellos que nos están siguiendo a través de todas las redes sociales en youtube y en cualquier plataforma donde nos vean así es estamos en todas las plataformas de su ya para medios usted nos puede encontrar por la que usted mejor se le haga o por la que se le haga más fácil estamos en todas así que no hay excusa para no poder escuchar la palabra viva que es el mismo señor utilizándonos como instrumentos para llegar hasta su vida entonces una de las estrategias y ya les voy a tirar un poquito de chepia es orar así que vamos a orar y nos vamos a iniciar todo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús en este día que tú nos regalas te queremos pedir que seas tú quien nos ayude siempre a poder manejar de la mejor manera estas estrategias para huir para huir señor jesús de todo aquello que no viene de ti para huir de todo aquello que nos aparta de ti para huir de todo aquello que nos trae tristeza enojo resentimiento orgullo a nuestra vida para todo lo que es obra del mal y todo en lo que el mal quiere meterse señor tú danos la fortaleza la sabiduría para poder utilizar las estrategias y huir del maligno para siempre estar a tu lado señor jesús quédate con nosotros y el día de hoy te quiero agradecer por cada una de las personas que nos están viendo que nos están escuchando y que estamos sembrando esta nueva palabra para que de frutos y de frutos en abundancia señor para que seamos un país renovado para que seamos una nación que cree y que usa estrategias para estar cada vez más cerca de ti quedamos en tus santas manos señor síguenos utilizando y el día de hoy abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para poder escuchar tu voz amén 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 bien que el señor bendiga a todos los hermanos que nos están que nos siguen a través de las diferentes plataformas verdad como lo compartía en nuestra hermana y queremos en esta hora hablar de estrategias de defensa satanás utilizan muchas estrategias para para corroer y romper y romper muchas cosas dentro de nosotros satanás utiliza estrategias como la mentira utiliza el acecho como lo hace león envolvernos como lo hace la serpiente con su presa verdad si ustedes han fijado una serpiente cuando toma a su presa hasta momento de asfixiar la verdad la seducción verdad la persistencia en el ataque más los cristianos como nos defendemos de todo eso como donde como se defiende usted como cristiano que hace usted como como cristiano para defenderse de esos ataques del enemigo que lo que debemos de hacer pues vamos a utilizar tres estrategias en esta tarde vamos a mencionar tres huir vigilar ahora vamos a huir vamos a velar y vamos a estar ahí bueno vamos a mencionar la primera vigilar vamos a tomar una un texto si usted tiene su biblia en su casita búsquela mateo 27 41 que nos aconseja mateo estén prevenidos y oren para no caer en tentación porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil entonces cuando estamos hablando de vigilar no está hablando de estar atentos de estar alertas de lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas hay gente que cuando se reúnen sus grupos en sus comunidades verdad eh tienen algunas actitudes dice no es que yo considero y comienza a pensar que lo que está diciendo tiene justa razón el más sin embargo no nos damos cuenta muchas veces que es el enemigo utilizando estrategias para meternos cuando hablamos del hermano cuando juzgamos al hermano es una estrategia de satanás más sin embargo estén dice prevenidos y oren estar vigilantes hermanos tener una actitud de ese que siempre está pendiente a ver cuándo o qué va a suceder de saber que el enemigo anda rondando como un león rugiente buscando la manera de cómo devorar cómo sacarnos de la gracia de Dios cómo separarnos de Cristo cómo separarnos de su presencia cómo apartarnos yo siempre digo que todo lo que divide lo menciona la palabra todo lo que divide no viene de parte de Dios y hay personas que buscan división dentro de sus templos y eso no viene de parte de Dios San Pedro San Pedro Betancur nos aconseja un alma tienes nada más y si la pierdes qué harás hagámonos esta pregunta así como San Pedro Betancur se la hacía un alma tenemos y si la perdemos qué haremos qué haremos por lo tanto debemos de cuidar mucho estar vigilantes qué es lo que el enemigo quiere hacer el enemigo sólo quiere robar matar y destruir y arrastrarnos con el más el señor viene a dar vida y de la abundancia otra de las estrategias que debemos de utilizar nosotros los cristianos es huir huir escapar escapar huye de las pasiones juveniles dice segunda de Timoteo dos veintidós huye de las pasiones juveniles de los deseos desordenados propios de la juventud muchas veces los jóvenes tenemos dificultades con la música con el baile con la bebida con la prostitución la drogadicción tantas cosas que nos arrastran nos seducen a este mundo hacer lo que él nos ofrece más sin embargo nos habla la palabra de huir de escapar verdad San Agustín aconseja si quieres triunfar huye huye escapar hermano escapar joven que me estás viendo escapar joven de esas pasiones juveniles que lo que el enemigo busca es destruirte hoy por hoy estamos viendo cuando los jóvenes salen con mentiras de su casa y engañan a sus padres y le dicen voy a una reunión con los compañeros de estudio de trabajo y al final toman bebidas alcohólicas conducen bajo los efectos del alcohol tienen un accidente y pierden su vida San Pedro Betancur lo vuelve y lo vuelvo a repetir decía una sola alma tienes ponte a pensar hermano hermana jovencita jovencito que me estás viendo qué haremos si la perdemos hay que huir de todo lo que el enemigo quiere hacer no va a ser sinónimo que normalmente te dicen a ti como joven ya te volviste es un cobarde esto no es sinónimo de cobardía joven esto no es sinónimo de cobardía es de heroísmo es de hombre de valor como dice la palabra hombre de valor el que saben decir no aquellas cosas que sabemos que van a traer largas consecuencias y hay consecuencias que nos van a afectar en nuestras vidas pero hay otras más que nos van a afectar en nuestra eternidad y esas consecuencias que nos afectan en nuestra eternidad son las que tenemos que tener mucho cuidado si tenemos algún problema con alguno de estas tentaciones como ser el vicio con cualquiera que sea que hay que huir la última estrategia habla de resistir de resistir a que hermano como vamos a resistir usando las armaduras de dios cuál es la primera cuál es la primera armadura que no muestra la palabra cinturón el cinturón de la verdad hablar siempre con la verdad hermano predicar la verdad de cristo predicar con la verdad dice si jesús viene porque eres el camino la verdad y la vida el otro armadura es la coraza que habla de la justicia hermano de ser justos el calzado el calzado para pregonar el evangelio que lleva la paz el escudo de la fe es otra armadura la fe que nosotros no tengamos miedo que nosotros no tengamos miedo de proclamar nuestra fe la fe que profesamos hermanos nosotros profesamos una fe nosotros creemos en el padre en el en el hijo y en el espíritu santo la profesamos en el creo verdad creo en una santa iglesia católica no tenemos que tener miedo de progresar nuestra fe esa fe es un escudo verdad la fe de creer en las cosas imposibles la fe de creer en lo imposible que se puede hacer posible en la mano de dios el casco de la salvación hermanos la espada del espíritu santo o sea la palabra de dios dios nos manda a descubriñar dios nos manda a buscar en las escrituras y es la única manera que vamos a resistir a las manos maniobras del diablo y por último dice vivir orando vivir orando no ahora hermanos no sólo dice no yo oro cuánto tiempo horas te hago esa pregunta cuánto tiempo un minuto dos minutos o apartas un tiempo para para decir bueno yo tengo un un tiempo en el día que yo estoy orando nosotros podemos permanecer orando y alabando a nuestro dios hay que vivir orando suplicando hermanos siempre siempre sin desanimarse dice la palabra el espíritu no va a inspirar verdad sin cansarnos y bajarlo los brazos hay que seguir orando y creyendo armándonos verdad de todas estas estrategias de defensa y el mal el enemigo va a huir resistan al diablo dice la palabra resistan y él va a huir por lo tanto nosotros debemos de estar tomados de la mano de cristo Jesús y pidiéndole también a nuestra madre santísima que intercede en favor de cada uno de nuestros jóvenes de nuestras familias que tan perseguidas están siendo hoy en día tantos jóvenes que se están perdiendo en las drogas en los vicios y perdiendo lo más valioso que es el alma perdiendo aquello que el señor quiere que nosotros vivamos pero vivamos una vida eterna en cristo Jesús que el señor me los bendiga hermanos amén muchísimas gracias Milton por este mensaje gracias por dejarse utilizar por nuestro señor Jesús para darnos esta palabra el día de hoy y pues nada hermanos a ustedes yo yo le tengo esta mientras mi hermano Milton desarrollaba su tema yo decía estaba está fácil la estrategia si la pensamos a grosso modo usted y yo conocemos que es el mal sabemos dónde está el mal entonces en primer lugar huir de eso que conocemos sin embargo el mal también actúa a donde nosotros creemos que no existe entonces por eso hay que estar siempre velando y orando para que nuestro señor Jesús nos instruya y nos diga dónde de dónde está actuando el mal y de dónde es que debemos de huir porque si no vamos a estar huyendo de lo que conocemos pero mientras el maligno esté actuando y nosotros no lo sepamos cómo vamos a huir tenemos que orar y estar atentos pero para eso tenemos toda una toda una armadura completa para defendernos entonces hermanos decirles que hay algo o hay alguien de quien el maligno siempre huye le teme le tiemblan los pies por decir algo y es de nuestra madre santísima el mal huye de nuestra madre entonces el día de hoy vamos a hacer este Dios te salve vamos a cerrar nuestros ojos y lo vamos a hacer lento para que nuestra madre interceda siempre por cada uno de nosotros y para que el maligno siga temiendo de ella y se aleje también así que decimos todos juntos Dios te salve salve llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén hermanos a seguir atentos a seguir atentos para defendernos de todo lo que el maligno tiene sus propias estrategias también para poder acechar a cada uno de nosotros así que recuerde por todas las plataformas de su ya para medios nos puede buscar palabra viva todos los días tenemos una nueva palabra de esperanza de alegría de fortaleza en estos tiempos difíciles así que estamos con cada uno de ustedes queridos hermanos gracias por formar parte de este lindo proyecto y solo les pedimos que nos sigan acompañando y nosotros nos seguimos llenando el espíritu seguimos dejándonos utilizar como instrumentos para llegar hasta cada uno de sus hogares que tengan un feliz día y nos encontramos nuevamente en la próxima edición de palabra viva gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina